¡Muy buenas pequeñines! Hoy en Océano de Juego presentamos el juego de Torre de Gatos Juego traído a España de la mano de Trangis Game y creado por Aza Chen Vamos a irnos a las características del juego Es un juego de 2 a 4 jugadores para mayores de 4 años y una duración aproximada de unos 20 minutos Vamos a matizar algunas de las características Funciona bien a 2, 3 y 4 jugadores Yo lo he probado a todos los rangos, funciona muy bien Para mayores de 4 años es un juego muy sencillo Así que para mayores de 4 años yo lo veo bastante correcto Y una duración de 20 minutos o menos es lo que se tarda en echar una partida de Torre de Gatos Vamos a pasar a la temática para luego hablar de la mecánica A los gatos les encantan los pescados, pero no pueden alcanzarlos solos Ayúdales a subirles unos sobre otros y así podrán alcanzar su ansiado almuerzo Lanza el dado, dobla las cartas y apílalas para llegar a lo más alto Pero ten cuidado, no dejes de caer la Torre de Gatos Es un juego donde cada uno de nosotros tenemos 7 cartas, que son 7 gatos Y tendremos que ir apilándolos para formar una torre El primero que se quede sin gatos es el ganador Tendremos que lanzar el dado y realizar la acción que pone el dado Tan sencillo como eso Una vez explicado un poquito o presentado Torre de Gatos Vamos a ver directamente... ¿Cómo se juega? Bien pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Torre de Gatos Lo vamos a pasar... ¡Pirata! Así que vamos a explicar cómo es la preparación de la partida de este juego infante Bien, pues cada uno recibirá 7 cartas de gatos Que son estas que están aquí colgadas 7 para un jugador, 7 para otro Se colocarán las fichas de Minino Y se colocarán los gatos gordos Que son estas losetas, estas cartas más rígidas Si somos 2 o 3 jugadores Se coloca una ficha de gato Como base para nuestra torre Si somos 4 jugadores, este paso se omite Bien, y se decide cuál es el jugador inicial Como queráis En nuestro caso nosotros hacemos el que mejor imite a un gato Bien, una vez explicado cómo se realiza la preparación de la partida Vamos a ver lo que podemos hacer dentro de la partida Vamos a explicar la secuencia de turnos Es muy sencilla El jugador activo coge el dado y lo lanza Y realiza la acción que ponga el dado Vamos a aplicar las diferentes acciones que hay Tenemos esta cara que es la cara de gato Donde cogemos a uno de nuestros gatos Y lo ponemos encima ¿Cómo se coloca encima? Pues tiene que ser de la posición inversa o diferente o contraria Como queráis llamarlo A la que está colocada ahora mismo Si está mirando para acá Ahora tenemos que estar mirando para allá O para el otro lado, pero no para allá Porque si lo colocamos de esta manera No es válido Tiene que ser hacia arriba Que es así Si decidimos si nos sale esta cara Son dos gatos Tenemos que colocar ese y otro Lo volvemos a poner Y cogemos otro gato Quien esta vez Esta vez tiene que estar mirando así Hacia adelante Como el otro Y que no se caiga la torre Así Luego tenemos la acción de zarpa Elijamos a un jugador que va a coger uno de nuestros gatos Y colocarlos en la torre Esta torre yo creo que ya mismo se va a caer Porque está un poco en deble O esperamos que no se caiga Este gato también Está bastante Goldito y nervioso Vamos a colocarlo aquí Y como veis La torre se está empezando a inclinar bastante El pescado Pues el pescado En vez de colocar el gato ¿Veis? Como ya la torre se va a caer Vamos a colocarla Intenta colocarla Por lo menos Ahí A colocarlo que sea un pisito Ahora después explicaremos Que pasa si se cae la pelinita Pues si sale un pescado En vez de colocarlo así Lo colocamos panza arriba Lo colocamos así ¿De acuerdo? Y lo último que tenemos es al gato gordo Que cogemos Una ficha de gato gordo Una roseta que son estas Y la colocamos encima Cogemos una de las fichas de Minino Que tenemos por aquí La miramos Realizamos su acción Y la ponemos encima Ahora Una vez explicado Una vez explicado La torre destruida de gatos Vamos a ir a explicar Las fichas de Minino Y por último Vamos a explicar La penalización de juego Como sacado el juego Y una variante Que tiene este juego también Bien Vamos a explicar ahora Las fichas de Minino Estas son las seis tipos de fichas Que nos pueden tocar Esta Por ejemplo Nos dice que cambiemos El sentido del turno Pues si ahora vamos Y vamos hacia la derecha Pues ahora vamos Hacia la izquierda Este siguiente jugador Perderá un turno La zarpa Nos dice que Escojamos a otro jugador Que es que el Coloque uno de nuestros gatos Encima de la torre Luego tenemos la igualdad Gatuna Donde tenemos que coger Todos los gatos Que tengamos los jugadores Y repartirlos Equitativamente El siguiente jugador Pondrá un gato boca arriba Que este es panza arriba Y luego tenemos los gatos gordos Que pondremos otro gato gordo Encima Y revelaremos otra ficha Y tenemos que ejecutar Esa misma ficha Bien Explicado Lo que son Las fichas de Minino Vamos a explicar Cuál es la penalización Porque se caiga la torre Y el final del juego Vamos a explicar La penalización Imaginamos que le toca Al jugador blanco Coger y poner un gato Lo pone Bueno Ahora se ha quedado bien Vale Pero imaginamos que lo tire Se tira todo Se cae toda la torre Y la penalización Que tiene Es coger Dos gatos Que se los pondrá Otra vez En su zona de juego Y si hubiera Una ficha De Minino Al caer Alguna ficha de Minino Recibirá Un gato extra O sea Recibiría Tres gatos Una vez entregadas Las penalizaciones Y el resto De las cartas caídas Y dejar la torre De gatos Como quede Y después De arreglarse El siguiente jugador Vuelve a jugar Su turno Con normalidad Esto sería Lo que es La penalización Por gatos O sea Que si Se cae en nuestra torre La dejamos Como se haya quedado Cogemos Dos gatos Y si hay ficha De Minino Cogemos Uno más Bien Pues lo último Que nos queda Por explicar Que ya lo explicamos Es el final Del juego El jugador Que se quede Sin gatos Imaginemos Que es Este jugador Que lo pone Rápidamente Y no tiene Más gatos Así que es El que gana La partida Bien He explicado La penalización Y el final Del juego Lo último Que nos queda Por explicar Es una variante Del juego Que es A por el pescado Lo último Que nos queda Por explicar Es la variante A por el pescado Es muy sencilla A cada jugador Se le reparte Siete cartas De gatos Y lo que tenemos Que hacer A la voz De ya Es cada uno De los jugadores En su zona De juego Montar Su propia Torre de gatos La iremos La iremos montando Y el primero Que llegue A siete El primero Que llegue No lo vamos A hacer Todo Imaginemos Que ya tenemos La séptima planta Coge el dado De pescado Y lo coloca Aquí Mostrando Que él Es el ganador De A por el pescado Bien Pues esto Ha sido Torre de gatos Espero que os haya gustado Este tutorial Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego